Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video anterior vimos cómo monitorear tu sistema con Vito Plus Plus, una herramienta enfocada a la consola. En el día de hoy también vamos a ver varias herramientas o varias herramientas para monitorear el sistema, pero ya más bien enfocado a computadoras de escritorio. Tienes un desktop, un escritorio como Genome, XFC, KDE. Cada uno de estos escritorios tienen sus herramientas de monitorización. Ya en algunos videos la hemos visto. No obstante, aquí en Flack Hub podemos tener otras herramientas de monitorización que pueden complementar a las herramientas que ya vienen pre-instaladas con los diferentes escritorios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog, librebyte.net. Pues nos vamos al sitio de Flack Hub. Si no saben lo que es Flack Hub, los invito a ver el video Flack Hub aquí en el canal, que explica qué es lo que es Flack Hub, qué es lo que es Flack Hub y cómo instalar Flack Hub. Entonces, esa parte está bien explicada en un video. Así que yo parto de la idea de que tenemos estas herramientas ya instaladas en nuestro sistema. Y por supuesto, buscamos por monitor. O sea, aquí, notese aquí el query, pero aquí le puede poner monitor también y va a tener el mismo resultado. Vamos a filtrar, por supuesto, que sean... Wow! Free Libre Open Source. Somos un canal entusiasta del software libre, por eso software libre. Y la primera que vamos a ver es Mini System Monitor. Mini System Monitor que tiene una interfaz sumamente... Sumamente minimalista, pero... Cumple su objetivo muy, pero que muy bien y que, bueno, nos da información importante. Aquí dentro del anuncio, dice que terminó su soporte en el 20 del mes 10 del 2023. Hace aproximadamente... Así que, 8 meses aproximadamente. Y bueno, aquí todas las cosas que puede monitorear con... Es una pena que ya no tenga soporte activo, pero creo que también es una buena oportunidad para, si a alguien le interesa, pueda tomar el mantenimiento de esta herramienta. También puede ser un proyecto de la escuela, un proyecto de la universidad, continuar con el mantenimiento de esta herramienta. Es una herramienta que está desarrollada en Python. Y tiene muy, pero que muy pocos... Muy pocos ficheros, como podemos ver acá. Y parece que este es el fichero principal que está desarrollado en Python. Bien. Ahora vamos a lanzar esta herramienta para ver cómo nos va con ella. Así que, vamos a lanzar acá, Mini. Mini. Acá está. Y podemos ver cómo se comporta el consumo de CPU y el consumo de la RAM. Y de esta manera también puede ver cómo se comporta la lectura y escritura en el disco duro y la velocidad de carga y descarga de subida y descarga de la red. ¿Dónde puede usar esto? Imagine que usted está haciendo una aplicación y quiere ver cómo se comportan los recursos del sistema sin tener grandes detalles sobre el mismo. Si no quiere tener una idea de manera general. Y aquí me parece que encaja perfectamente esta aplicación. Supongamos que usted está ejecutando esta aplicación. O sea, su aplicación. Y quiere monitorear los recursos del sistema. Simplemente pone siempre arriba. Y pues, lo va a tener ahí. Y mientras hace las cosas que quiere comprobar, pues, va viendo cómo se comporta el consumo de recursos. Me parece una excelente herramienta. Como dije, una pena de que ya no tenga mantenimiento activo. Pero esperemos que alguien, bueno, tome el desarrollo. El desarrollo de esta excelente herramienta. Que además es una excelente oportunidad de aprender Python. Y siempre Richard tuvo razón. Te puede aprender a programar mirando el código fuente. Mirando cómo está hecho algo y mirarlo por dentro. Esas son las ventajas del software libre. Vamos a la segunda herramienta que se llama Monitorex. Monitorex. Esta herramienta que cumple un objetivo similar a Mini. System Monitor. Pero con una interfaz más actualizada. Con una interfaz más moderna. Que usa librerías, versiones de GTK. Me imagino mucho más moderna. Pero también tiene una... Un propósito similar. Bueno, todos tienen un propósito en común. Que es el de monitorear el sistema. Pero en este caso me refiero a que lo puede utilizar igual de manera similar. Cuando quiere probar el consumo de recursos de una aplicación determinada. Y puede ver cómo se comporta. Entonces lo tiene ahí porque está muy, pero muy, muy disponible. Muy a la mano esa información. Ah, pues aquí podemos ver todo lo que puedes monitorear. Vamos a ver en qué está hecha o desarrollada esta herramienta. Licencia libre, por supuesto. Vamos acá. Y podemos ver que esta herramienta, así rapidito, está desarrollada en Python. Otra excelente oportunidad de aprender Python. Python, ¿eh? Bueno, acá tiene cosas con respecto al interfaz. Al interfaz de usuario. Pero bueno, aquí como pueden ver. Aquí está parte del código de la entrada principal. Me imagino un mail. Entonces, pues, qué más decirle. Decirle que ahora vamos a ver cómo se ve esta herramienta. Acá tenemos las diferentes opciones de configuración. Y aquí además puedes monitorear el procesador gráfico. Como lo puede ver aquí. Y todos estos parámetros también están disponibles. Se llama Monitor X. Monitor X o Monitor X. Puede ser. Vamos allá. Monitor X. Acá está. Y cuando la lanza por defecto va a ver esto acá. Si quiere, por ejemplo, solo comprobar la memoria. Y el CPU lo deja así mientras ejecuta la herramienta que desea, pues, comprobar su rendimiento. No obstante, aquí en las preferencias puede cambiar el tema. Puede cambiar el hallado. Puede mostrar más cosas. Por ejemplo, el valor actual. Interesante porque cuando cierro acá, miren el porciento ahora. Seguimos en las preferencias. Por ejemplo, si quiere monitorear. Aquí están los diferentes monitores. Todas las opciones que las puede ver luego. La unidad de procesamiento gráfico. La SWAT. Por ejemplo, la RET. Puede tener todo esto acá. El uso en disco duro. RUB Folder. Use Home Folder. Incluso tiene este parámetro aquí. Que mide la presión sobre un recurso determinado. Aquí tiene una descripción de lo que significa presión. Puedes medir la temperatura de los CPU. También y tiene, bueno, todas estas mediciones disponibles. Puedes tenerlo acá. Y, por ejemplo, ya les decía que lo ponen en top. Siempre arriba. Y, pues, de esta manera va a ver cómo se comportan los recursos de su computadora. Mientras usted ejecuta una acción determinada. Me parece una excelente herramienta. Con una interfaz más actual. Más moderna. Y, pues, sería un reemplazo excelente a la herramienta Mini System Monitor. Vamos para la próxima herramienta. Vamos a salir de acá. Vamos a System Monitoring Center. Vamos aquí. Y así a primera vista. Pues, me da impresión de que es el mismo proyecto que Mini System Monitor. Y, probablemente, esto sea un extracto de esta herramienta que está aquí. Que es mucho, pues, más rica en funcionalidades y en opciones y características. Pero, podemos ver que, además, dice que el soporte terminó el día 31 del 10 del 2023. En el caso de Mini, terminó el 20 del mes 10 del 2023. Por lo tanto, yo sí pienso que están relacionados, de alguna manera, estos dos sistemas de monitorización. No obstante, yo me lo he instalado porque me parece una excelente opción. Claro, acá tiene todas estas opciones, estos detalles que le permiten tener un mejor detalle de la monitorización de los recursos de su computadora, de su sistema. Entonces, bueno, ya yo me lo he instalado acá y se llama así que System Monitoring Center. Vamos a buscar por System. Acá, System Monitoring Center. Y aquí está. Es igual al Mini. Al Mini System Monitor. Y, bueno, acá tenemos todas estas herramientas. Aquí podemos ver el CPU, la RAM, cómo se comporta el consumo de la RAM en el punto de vista gráfico. Aquí, bueno, pues, puede mostrar también el uso del procesador gráfico. Acá tenemos las opciones generales. Puede cambiar todas estas opciones. Y, bueno, aquí tiene el rendimiento general. Los procesos que se están ejecutando. Pueden incluso ordenarlos por estos parámetros. Me parece una excelente herramienta. Aquí los usuarios, los servicios que se están ejecutando. En este caso son unidades de SystemD. Y aquí el sistema. Tiene un resumen del sistema. Interesantísima esta herramienta. Muy, pero que muy buena. Y me parece también una excelente opción aprender Python para convertirlo en un proyecto de universidad. Para un proyecto de estudio y tomar el mantenimiento del mismo. Desde aquí en Performance puede, bueno, aquí puede ver el CPU. Cómo se comporta el CPU. Excelente. Tiene estos componentes gráficos que me parecen muy, pero que es muy excelente. Excelente. Bueno, aquí me da una... En realidad me está midiendo el rendimiento por CPU. Aunque me parece raro porque no veo que hay cambio. No veo que hay cambio entre un CPU y otro. No obstante, sí, sí, sí hay un cambio. Se ve acá. Claro, lo que pasa es que el cambio es muy pequeño. Por lo tanto, no se nota tanto en el gráfico. Pero aquí sí va a notar cómo cambia el porciento del uso. También la frecuencia. Y sí, muy interesante, pero muy, muy interesante esta herramienta. Me encanta. Aquí puede ver el consumo de la memoria. Cómo se comporta la memoria. Qué es la cantidad de memoria que está usando. La memoria disponible. La memoria libre. Y también puede ver, por ejemplo, la SWAT. La SWAT, pues acá puede ver incluso. No, le voy a dar cancel porque no. No quiero ver. Me muestra un reporte cuando digo show aquí. Me muestra un reporte. Pero necesita, parece que una contraseña de root. No se la voy a poner ahora. Luego puede experimentar. Lo que quería ver era que aquí en memoria, pues, Physical 32 GB o GBY. Y la memoria SWAT 55.6 GBY. Como comentaba en el video anterior, esto es un desperdicio de SWAT. Y bueno, ah, ya. Aquí tengo la RAM y aquí tengo cómo se comporta la SWAT. Imagínense que está ocupando 14.4 MBY de 55.6 GBY. Una exageración. Demasiado, eh. Aquí cómo se comportan los discos. Excelente. Me parece excelente, excelente. Esta herramienta me encanta. Y bueno, aquí realmente todas las particiones. Incluso te da el espacio que se está usando. O cómo se está usando el disco. Puede ser también. Aquí cómo se comporta la red. Las diferentes interfaces de red. Y el procesador gráfico. Y además, aquí podemos ver los sensores. Esta herramienta. Una excelente herramienta también de monitorización. Una pena de que esté inactiva. Pero bueno, esperemos que alguien tome el control de las mismas. Y la pueda llevar a buen término. Pues aquí seguimos. Aquí seguimos en el mismo orden. Vamos por Mission Center, eh. Mission Center. Vamos a Mission Center. Esta herramienta que dice que nos va a dar información sobre el CPU, memoria, disco. Casi todos nos dan la misma información de los recursos del sistema. Pero lo que cambia un poco es, digamos, los detalles, la interfaz gráfica y quizás algún que otro parámetro. Pero fundamentalmente, pues, se enfocan en los mismos recursos prácticamente. Nos dice aquí todo lo que vamos a monitorear. Y podemos ver que está desarrollado en Rust. Y usa la librería GTK. Específicamente GTK 4 y Lit at White. Lo usa. Que es una librería para lo que es los temas en GTK 4. Sobre todo. Y GTK 3 también, eh. Ahora, les comento que yo instalé esta herramienta que se llama Mission Center. Y que no logré ejecutar. Bastante. Le estoy mostrando acá los gráficos que luego puede ver. Son bastante. Bastante. Y ahora vamos a lanzarla, eh. Vamos a lanzarla. A ver. Vamos a lanzarla. ¿Por qué? Acá tenemos los gráficos. Luego la puede consultar. Se llama Mission Center. Mission Center. Acá está, eh. Vamos a esperar. Ahí se queda la loading. Y, pues, al final me da un error. Bien. Vamos a ver. Como les dije, está hecho en Rust. Una oportunidad excelente también de aprender Rust. Como podemos ver, eh. Eh. Tupín, eh. Por lo tanto, me da un error. Habría que buscar. Pero realmente no estoy muy interesado tampoco en profundizar cuál tipo de error es. Porque además tengo, como hemos mostrado aquí, tenemos varias opciones. Pero sí, bueno. Puede ser buscar. Y sobre todo, si quieres aprender Rust. Recuerden que tenemos una serie aquí de Rust para Juniors en el canal. Yo creo que es una excelente oportunidad también de aprender Rust. Aquí podemos ver, aquí tiene incluso, tiene un proyecto, tiene un sitio. Un sitio. Y si vamos al repositorio de, está en GitLab. Aquí está en GitLab. Emisión Center. Ok. Acá vamos a GitLab. Y podemos ver el código fuente en Rust. Podemos ver el código fuente en Rust. Entonces, también es una oportunidad excelente de aprender Rust. Recuerden que tenemos la serie. Que sí la vamos a retomar pronto, lo más pronto posible. Y ahora, dentro de estas herramientas, tenemos la última que vamos a ver en este video. Y porque además no tenemos más herramientas disponibles aquí en Flash App. Que se llama Resource. Vamos a Resource. Vamos a ver que es una herramienta también enfocada en lo mismo. CPU, memoria, procesador gráfico, interfaces de redes, dispositivos de almacenamiento. Y lo que podemos ver, además, es que en qué está desarrollada esta herramienta. Esta herramienta está desarrollada en Rust. Por lo tanto, también es una buena oportunidad de aprender Rust. Y aquí, pues, usa el Git. En fin. Tenemos cosas acá. Y... Ok. Usa GTK. Usa GTK. Y está desarrollada en Rust. Bueno, pues, yo me he instalado esta herramienta también. Y la vamos a mandar a ejecutar con... Se llama... Así. Se llama Resource. Y aquí tenemos, por ejemplo, los procesos que se están ejecutando. Bueno, aquí no me han mostrado ningún proceso. Parece que no está funcionando el tema del proceso. También les puedo decir que probablemente esto se deba a que son aplicaciones Flakpak. Por lo tanto, son... No está mostrando los procesos quizás por un problema de permisos. Al igual que la Mission Center que dio algún error. Casi seguro es un problema de permiso. Solo recordar muy rapidito que las aplicaciones Flakpak se ejecutan en un sandbox con permisos limitados. Entonces, tenemos aquí los procesadores. El consumo de los procesadores. El consumo del procesador gráfico. Esto es un disco duro externo. Me lo detecta. Este es el disco duro de estado sólido. Nótese aquí el tipo donde está montado ese dispositivo como tal. O sea, cómo se llama el dispositivo. Con qué nombre se detecta. Si es writeable. Si se puede escribir. Si se puede extraer. No. Está interesante este detalle. En cambio, este es un hard disk drive normal. Un disco duro externo. La capacidad si es escribible y si es removable. Aquí no. Removable. Si se puede extraer. Si se puede. Pero dice que no. Pero bueno. En fin. Eso no es tampoco un gran problema. Aquí podemos ver la red. Cómo se comporta. No. Esto es una network interface. Y aquí tenemos todas las interfaces de red. Y aquí tenemos la Wi-Fi. Y de esta manera me parece muy interesante que puedo monitorear la Wi-Fi. De esta manera puede ver cómo se comporta. Cómo se comporta el ancho de banda de internet. Y bueno. Incluso aquí tiene el driver que se está usando. La interfaz. La mat. Esto debe ser la mat. Y bueno. La velocidad. Por lo tanto. Es un sistema muy pero muy interesante. Aquí tenemos otras opciones. Para personalizarlo. A nuestro gusto. Bueno. Son excelentes. Todas son excelentes herramientas de monitorización. Así que. Tiene la oportunidad. La oportunidad de monitorear su sistema. Así que. Esto es lo que quería mostrarle. En este video. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.